Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenos días a todas y todos los estudiantes de primer y segundo año de secundaria que están atentos a la radio. Bienvenidos a su programa Aprendo Ciencia y Tecnología en casa. Soy Wilfredo Parlomino y junto a Rocío Solano les acompañaremos el día de hoy. Buenos días, Rocío. Tu saludo. Buenos días, Wilfredo. Queridos estudiantes, en el programa de hoy queremos ofrecerles información sobre el impacto de nuestros hábitos de consumo en el ambiente y qué podemos hacer para tener un consumo responsable. Así que el reto que te proponemos es explicar por escrito que en esta etapa de su vida no sólo hacen frente a cambios físicos, sino también a cambios emocionales y que estos influyen en sus interacciones. Para lograrlo necesitaremos seguir los siguientes pasos. Paso 1 Te presentaremos información científica que habla del efecto de algunas hormonas en las emociones y deberás escuchar con mucha atención y tomar nota de las ideas importantes. Paso 2 En la segunda columna, para cada sentimiento experimentado escribe cuál crees que haya sido la causa. Paso 3 En la tercera columna, escribe cómo afectó las interacciones con tu familia, es decir, si estos sentimientos que experimentaste involucraron a tus padres, hermanos u otro familiar que vive contigo. Y en la cuarta columna, anota cómo deberías haber reaccionado y qué necesitas hacer para lograrlo. Paso 3 Y finalmente, en el paso 3, con todos los datos anteriores, construí una explicación de cómo los cambios que vienen experimentando ustedes como parte de su desarrollo, influyen en sus emociones y en sus interacciones con los demás. Paso 4 Llegó el momento de iniciar la aventura y acercarte al mundo de la ciencia y la tecnología desde la casa, y reconocer cómo este conocimiento puede hacer mejor tu vida y también comprender el funcionamiento del mundo en el que habitamos. Por eso será importante que prestes atención a la conversación que tendremos con Wilfredo, ya que ambos iremos comentándote ideas que te servirán para que puedas lograr la meta del programa de hoy. Debemos tener presente sobre todo que la adolescencia es en realidad una etapa de aprendizaje para la adquisición de conocimientos y estrategias cada vez más complejos para afrontar la edad adulta. Y es un producto de la modernidad, de la sociedad industrializada, que ha generado esa posibilidad de una educación prolongada, hecho que siglos atrás no ocurría, y que además sólo ocurre en los humanos. Así que debe quedar claro que la adolescencia es producto de la sociedad, es decir, de cómo las personas se llegan a relacionar gracias incluso al desarrollo económico. Pues bien, en la primera mitad del programa hablaremos de esos cambios emocionales. En la adolescencia y en la segunda parte hablaremos acerca de cómo las hormonas y neurotransmisores están presentes cuando experimentamos una emoción o un sentimiento. Así que, atentos. Así es Wilfredo, iniciando la primera parte, justamente reconoceremos esos cambios que vienen experimentando obligan a los adolescentes a aprender a manejar su cuerpo y sus interacciones con las demás personas. Entre los cambios psicológicos que experimentan los adolescentes, podemos observar los siguientes. Él o la adolescente puede volverse agresivo o agresiva, rebelde, aislado o aislada e inestable. Experimentan cambios en los estados de ánimo. De repente se sienten deprimidos o rabiosos y luego se sienten muy felices. Crece la necesidad de sentirse admirado y valorado en los grupos a los cuales pertenecen. Empiezan a cuestionar las órdenes de sus padres. Buscan libertad e independencia para escoger a sus amigos, amigas o pareja. Se sienten presionados a tomar decisiones con las que no están de acuerdo. Empiezan a sentir atracción erótica afectiva por otras personas y a tener amores platónicos. Todos estos cambios, físicos y emocionales, son normales, si tenemos en cuenta que están expuestos a fuertes cambios hormonales que los hacen sentir en crisis con el mundo. Así es Rocío, durante la fase temprana, debido a los cambios físicos puberales, el adolescente experimenta una gran inseguridad sobre sí mismo. Se siente extraño dentro de su nuevo cuerpo, lo que le genera preocupación respecto a su apariencia y atractivo, y hace que se pregunte continuamente si es normal. Se compara a menudo con otros jóvenes, y experimenta un creciente interés sobre la anatomía y fisiología sexual. Durante la fase media, se va produciendo la aceptación de su cuerpo con intentos de hacerlo más atractivo. Debido a la influencia social en esta etapa, pueden aparecer trastornos alimentarios. Y en la adolescencia tardía, se ha completado el crecimiento y el desarrollo puberal, y los cambios han sido aceptados. La imagen solo suele preocupar si ha existido alguna anomalía. Además, durante este periodo, suele ocurrir que estén demasiado centrados en sí mismos. Creen que son la única persona en el mundo que se sienten como él, o que solo a él le ocurren las cosas, o que es tan especial que nadie puede comprenderlos, y menos su familia. Este centrarse en sí mismo, puede dar lugar a momentos de soledad y aislamiento, o a la forma de reaccionarse con familiares y amigos. No soporto que me vean salir del cine con mis padres, son frases que suelen decir. Las emociones exageradas y variables, así como cierta inconsistencia en su comportamiento, son habituales. Pasan de la tristeza a la alegría, o de sentirse los más inteligentes a los más estúpidos con rapidez. Piden ser cuidados como niños, y a los cinco minutos exigen que se les dejen solos, porque ya no son niños. Otro aspecto cambiante, es la forma de expresar los sentimientos. Los besos y abrazos de la niñez, pasan a ser leves gestos con la cabeza. Las expresiones de afecto hacia la familia, les pueden parecer ridículas, algo así como cosas de niños. Recuerden que son cambios en la forma de expresarse, no cambios en los sentimientos hacia sus amigos, o familiares, o seres queridos. Queridos estudiantes, tengan en cuenta, que la confusión y los sentimientos encontrados, son normales. Las diferentes hormonas en tu organismo, pueden hacer que tus emociones, tomen un viaje como si estuvieras en una montaña rusa. Algunas veces, es difícil controlar estas emociones. Generalmente, las personas que te rodean, no tienen la intención de molestarte, o herir tus sentimientos. Puede ser que en realidad, no sea tu familia o tus amigos los que te hacen enojar o llorar, sino más bien, puede que sea tu cerebro que cambia hacia la adolescencia y la madurez, que se está tratando de ajustar a los cambios, que a veces, pueden ser abrumadores, pero son normales, y conforme vas pasando la pubertad, todo se va calmando, y todo es más fácil cuando te acostumbras a tu nuevo tú. Así que tranquilos, hay que tomarnos estos cambios con cierta calma, pero con interés. Mientras tanto, puedes controlar otras cosas que afectan cómo te ves, cómo te sientes, y qué tan saludable estás. Un poco de tristeza o mal humor puede ser normal, pero sentirse muy triste, sin esperanza o sin valor, podrían ser señales de advertencia de un problema de salud mental que te incline hacia el consumo de alcohol o de otras drogas. Si piensas que necesitas ayuda, habla con tus padres, un consejero escolar o un médico o enfermera. Pero te estarás preguntando, ¿qué son las emociones y los sentimientos? ¿No serán lo mismo? De las emociones, el neurofisiólogo Antonio Damasio, en su libro La sensación de lo que ocurre, del año 2001, dice Son expresiones psicológicas y biológicas. Emoción es un término genérico utilizado para referirse a la adaptación por parte de los individuos a estímulos provocados por personas, animales o cosas. Por ejemplo, cuando la profesora revisa nuestro trabajo y nos ponemos alegres por los buenos comentarios que hace con respecto al mismo. O cuando nos sudan las manos y nos ponemos nerviosos y sentimos temor porque de repente no hicimos la tarea o tal vez cuando se aproxima la persona que nos atrae nos sudan las manos o sentimos cosas raras en el estómago o nos abochornamos. Generalmente las emociones son de menor duración que los sentimientos y se cree que son las que impulsan y motivan que las personas actúen de una manera u otra porque son más intensas que los sentimientos. La emoción está asociada con el temperamento, la personalidad y con la motivación de las personas. Los estados emocionales son causados por la liberación de hormonas y neurotransmisores que luego convierten estas emociones en sentimientos. Los neurotransmisores más importantes son la dopamina y la serotonina y las hormonas que cumplen funciones parecidas son la noradrenalina, el cortisol y la oxitocina. Se puede decir que las emociones provienen especialmente de la forma en la que trabaja nuestro cerebro y por consiguiente nuestro organismo. El cerebro es el que se encarga de convertir a las hormonas y neurotransmisores en sentimientos. Wilfredo les hablará de qué son los sentimientos. Así es Rocío, los sentimientos son la toma de conciencia de las emociones. Sirven para expresar de forma más racional nuestro estado anímico. Los sentimientos son más duraderos que las emociones y las emociones son más intensas que los sentimientos y aquellos son el resultado de éstas. La palabra sentimiento viene del verbo sentir y se refiere a un estado de ánimo afectivo de larga duración generalmente que se presenta en la persona como producto de las emociones que le hacen experimentar algo o alguien. Hasta aquí terminamos la primera parte. Así que te recomendamos que puedas buscar más información respecto a las emociones y sentimientos. A continuación, en la segunda parte del programa hablaremos de qué hormonas y neurotransmisores están presentes cuando experimentamos una emoción o un sentimiento. Debemos recordar que nuestros cerebros funcionan por medio de conexiones eléctricas, las neuronas y reacciones químicas. En estas reacciones químicas, los neurotransmisores juegan un papel muy importante cuando se trata de las emociones. Pero antes de seguir, debemos recordar qué son las hormonas y aprender qué son los neurotransmisores, ya que son muy diferentes. En el programa anterior, dijimos que las hormonas son mensajeros químicos del cuerpo, transmiten información e instrucciones entre conjuntos de células y que son liberadas por glándulas. Aunque por el torrente sanguíneo circulan muchas hormonas diferentes, cada tipo de hormona está diseñada para ser leída solamente sobre determinadas células de un órgano que se conoce como órgano objetivo. Wilfredo les dirá que es un neurotransmisor. Así es Rocío, un neurotransmisor es una biomolécula que transmite información de una neurona, es decir, de una célula del sistema nervioso, a otra neurona consecutiva, unidas mediante una sinapsis. Cuando se libera un neurotransmisor, este va sólo hacia un tipo de célula, las neuronas, que se envían información mediante sinapsis, mientras que las hormonas se comunican con los órganos. El órgano dependerá del tipo de hormona que sea liberada, dando igual la distancia a donde se encuentre, pues el mensaje viaja por el torrente sanguíneo. La hormona es liberada por la glándula endocrina al torrente circulatorio, mientras que el neurotransmisor es liberado por las neuronas en el espacio sináptico que existe entre ellas y que se forman en las vesículas sinápticas. Así que vean la diferencia que hay entre cómo funciona un neurotransmisor y una hormona. Así es Wilfredo. Sin embargo, algunas hormonas también actúan como neurotransmisores, como es en el caso de la noradrenalina o neropinefrina, que interviene en la emoción de la tristeza, y es secretado tanto por las neuronas como por las glándulas suprarrenales. Otras no actúan como neurotransmisores, sino como precursoras de ellas. Cabe destacar que la hormona tiene un tiempo más largo de acción y por lo tanto el tiempo de efecto de una hormona es mucho más prolongado que el de un neurotransmisor. A continuación, les hablaremos sólo de algunas emociones básicas como la felicidad, la alegría, el amor, la ira, el miedo y la tristeza. Según el diccionario, felicidad es un estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Esta emoción está fuertemente ligada a la segregación de endorfinas, también conocidas como hormonas de la felicidad. Segregar endorfinas te hace sentir mejor, nos relaja, refuerza nuestro sistema inmunitario y aumenta la sensación de felicidad. Las endorfinas se producen en la glándula pituitaria y el hipotálamo y se liberan, por ejemplo, durante la intimidad, la emoción, el dolor, el ejercicio, el consumo de comida picante y en otros casos. También se conoce como la morfina endógena. Endógena ya que es el mismo cuerpo que lo produce. Tiene efectos similares a los que producen las drogas, es decir, los opiáceos, que son las drogas más antiguas del mundo. E inhibe del dolor. Así que, atentos a estos efectos que tiene en nuestro cuerpo la secreción de las hormonas de la felicidad o endorfinas. Seguimos con la alegría. La alegría es producida gracias a las endorfinas y la dopamina. La dopamina se encuentra mayormente en el sistema nervioso autónomo, que se encarga de la regulación de las funciones viscerales involuntarias del organismo, como por ejemplo los latidos del corazón. Se produce en diferentes partes del cuerpo como el hipotálamo. Es liberada cuando se logran metas en la vida, se comparte con los amigos, cuando se tienen satisfacciones, placeres básicos como comer, beber, el sexo. También cuando se tienen experiencias exitosas, como por ejemplo cuando superas un examen, consigues un empleo, te curas de una enfermedad o alguien se cura de una enfermedad grave, las personas van de vacaciones, cuando finalizamos con éxito en los estudios, cuando cobramos algún dinero, entre otros. Los bajos niveles de dopamina están relacionados con una disminución de nuestra sociabilidad, es decir, cuando nos alejamos de nuestros seres queridos. Además, la dopamina no es solo un neurotransmisor, sino que también es una neurohormona. Es decir, se vierte directamente al espacio sináptico, pero su tiempo de efecto es mucho más prolongado que el de un neurotransmisor normal. Algo que debemos tomar muy en cuenta, por lo que debemos tener mucho cuidado, es que durante el consumo de sustancias que crean dependencia, como la nicotina, el alcohol, las drogas, se produce dopamina y por ello pueden generar dependencia. Ya saben, debemos tener mucho cuidado con el consumo de esas sustancias. La recomendación es evitar su consumo. A continuación, hablaremos del amor. El amor libera dopamina, serotonina y oxitocina. Por eso, cuando nos enamoramos, nos sentimos entusiasmados, llenos de energía y nuestra percepción de la vida es magnífica. Pero los neuroquímicos del enamoramiento vienen a chorros y al cabo del tiempo, al igual que cuando pasa que alguien consume drogas, durante un periodo largo de tiempo, llega la tolerancia, o lo que comúnmente se conoce como habituación. Y entonces, ya no tienen el mismo efecto. Los neuronos expertos como Gareth Leng de la Universidad de Edimburgo, creen que la oxitocina ayuda a forjar lazos permanentes entre los enamorados tras la primera oleada de la emoción. La hormona actúa cambiando las conexiones de los miles de millones de circuitos neuronales. Es conocida como la hormona de la confianza o de los abrazos y se libera en grandes cantidades durante el orgasmo que experimentan las personas y en cantidades más pequeñas cuando te cogen de la mano o cuando los animales lamen a sus bebés. Hay otros detalles más que por tiempo en la radio no comentaremos, pero si quieren más información, pueden buscar en alguna enciclopedia que tengan a la mano. Pero eso sí, recuerden que vuestras fuentes deben ser confiables. A continuación les hablaré de la ira. La ira es una de las emociones más habituales. Incluye sentimientos como el rencor, la rabia, la indiferencia, la envidia, el enfado. A menudo mucha gente se pregunta qué tiene ganas de hacer cuando siente ira. La respuesta es fácil. Quiere gritar, pegar, insultar, etc. En definitiva, de lo que debemos tener ganas de hacer es de agredir. Se dice que los jóvenes son más propensos a utilizar el ataque físico directo y por ejemplo las mujeres son más sutiles y estratégicas y optan por el ataque indirecto, pero al final es un ataque que fácilmente puede derivar en violencia. En los lóbulos frontales tiene lugar el control de la ira. Las lesiones en esta área impiden su control ya que bloquean los mecanismos corticales inhibitorios. Los bajos niveles de serotonina provocan la aparición de la ira y pueden derivar en problemas de agresividad. Este neurotransmisor funciona como un inhibidor del enfado, de la temperatura corporal, de la ira y la agresión. A continuación, Wilfredo les comentará sobre el miedo. Según la Real Academia de la Lengua Española, el miedo es la angustia por un riesgo o daño que puede ser real o imaginario y el recelo o aprehensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. El miedo a la muerte y al objeto que pueda producirla como una persona, un animal, una catástrofe natural, etc., son causas primarias del miedo. La manera más frecuente de hacer frente al miedo es la evasión o la huida o el escape de una situación peligrosa siempre y cuando se pueda. Si esto no fuera posible, el miedo impulsa desafiar el peligro. Es una de las emociones más poderosas y a que sirve para ponernos a salvo o defendernos. La causa de que sintamos miedo es la mezcla de tres neurotransmisores y su influencia. Los neurotransmisores que provocan que sintamos miedo son, escuchen con atención, la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. El hecho de que estos tres neurotransmisores actúen para sentir esta emoción también provoca sensación de angustia y ansiedad. Se pone en práctica por cada reacción automática del sistema endocrino ante un estímulo que inyecta adrenalina al sistema circulatorio. Cada cerebro reacciona a la inyección de esta adrenalina de diferentes maneras. Te recomendamos que busques información respecto a esto que acabamos de hablar en los libros ya que ahí vas a encontrar más detalles que seguro podrían interesarte. Todos estos cambios en tu cuerpo y tus sentimientos poco a poco irás manejándolos. Una forma interesante es que lo hagas enfocando tus energías e intereses en planificar tu futuro y una herramienta para ello es tu proyecto de vida. Estamos a punto de terminar así que queridos estudiantes después del programa escriben en una página o más la explicación de cómo los cambios que vienen experimentando como parte de su desarrollo influyen en sus emociones e interacciones con los demás. Las ideas que planteen en este texto servirá como algo que deberán tener en cuenta para la elaboración del bosquejo de plan de vida que consideren nuestras potencialidades y limitaciones personales para el logro de nuestras metas. Estimados docentes con tu apoyo nuestros estudiantes podrán concluir el reto de la sesión de hoy que es construir una explicación de cómo los cambios que vienen experimentando como parte de su desarrollo influyen en sus emociones e interacciones con los demás. Tendrán que explicarlo en una o más páginas. Comunícate y bríndales retroalimentación oportuna. Nos despedimos hasta el siguiente programa en esta misma frecuencia. Hasta la próxima. Vecino, vecina, detener el coronavirus depende de todos nosotros. Mantener el... y la visita no lejos en esta misma en esta misma la visita y la visita en esta misma tendría el la visita en esta misma Gracias.